El cielo de la tierra del alma fue el escenario para vivir la fiesta de la Copa del Mundo de Parapente. Este evento tiene un nivel bastante alto porque es una selección de todos los mejores del año pasado, de la temporada de Copa del Mundo, y tenemos muchos campeones anteriores aquí, entonces el nivel es muy, muy alto y están volando muy bien, y por eso hacemos todos los días pruebas más grandes posibles. Los mejores exponentes se dieron cita en este municipio del norte del Valle para demostrar sus habilidades desde el aire. Es una de las calidades más altas que hemos visto en todos los eventos. Tenemos 18 pilotos que ya han ganado una Copa Mundial de Parapentismo. Y 11 mujeres que han ganado también Copas Mundiales de Parapentismo, así que es maravilloso. Y una de las razones por las que tenemos esto es porque ellos dicen que Roldanillo tiene una de las mejores calidades para estos eventos en el mundo. Que una de las cosas que hace esto tan maravilloso es que hay diferentes calidades de topografía, tener montañas en el este, luego está el valle o montañas en el oeste, y eso cambia la estructura para que haya condiciones diferentes de vuelo. Los 130 mejores participantes de 26 países participaron en la superfinal de la Copa del Mundo Cross Country con Roldanillo. La calidad es muy alta, porque aquí son los mejores pilotos del mundo, los otros no pueden ir aquí. ¿Cuál es la invitación para que la gente disfrute en Roldanillo de Parapentismo? Ya claro, pienso que toda la gente de Parapentismo sabe Roldanillo, porque es muy famoso para volar, porque aquí podemos volar cada día, entonces eso nos gusta mucho. Roldanillo ha sido reconocido como uno de los mejores sitios para volar a nivel mundial, lo que lo llevó a ser sede de este campeonato. Porque sabemos que esto es desarrollo deportivo y también sirve como motor de desarrollo y turismo para la región. Este evento se cumplió del 10 al 21 de enero, evento que toma mayor fuerza en esta población del norte del departamento.